¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy, soy yo El que se esconde en tu mirada hoy Y respira Perdiste el sueño Perdiste todo lo que creíste soñar Acércate, sueña una vida conmigo Ven Aquí estoy, soy yo El que se esconde en tu mirada hoy Y respira Bien Sentó Por lo que vivimos hace un tiempo Y hoy Y respiras Que en mi destino aquí está vivo Creciste haber amado Hoy en tu piel Se esconde todo lo que busqué Aquí estoy, soy yo El que se esconde en tu mirada hoy Y respiras Y respiras Y respiras Y respiras ¡Gracias! ¡Gracias!